La Junta Militar, como órgano supremo del Estado, comunica al pueblo de la Nación Argentina que hoy la República, por intermedio de sus Fuerzas Armadas, mediante la concreción exitosa de una operación conjunta, ha recuperado la justicia. Hoy, 2 de abril, recién hemos comenzado con la actitud de recuperar las Malvinas y ya flamea la bandera argentina. El gobierno de la República Argentina hace saber que a las 17 horas del día 2 de mayo el crucero Ara General Belgrano fue atacado y hundido por el sinfisismo. El exado mayor conjunto comunica, que en el día de ayer, 14 de junio de 1982, se produjo la reunión entre el comandante de las Fuerzas Inglesas, General Jeremy Moore, y el comandante de la Guarnición Militar Malvinas, General de Brigada Mario Benjamín Menéndez. Se labró un acta en la cual se establecen las condiciones de cese de juego y retiro de tropas. La radio reflejaba los años sin vida, informaba en ese mismo tono. El ERA1 Radio Nacional Buenos Aires transmite ahora para todas las emisoras que integran el servicio oficial de radiodifusión, dependiente de la Secretaría de Estado de Comunicaciones. Recién informativo de las 13 de Radio Nacional, con informaciones propias de sus cronistas y de la agencia argentina de noticias TELAM. En primer término, las informaciones de nuestro país. El presidente de la Nación viajará pasado mañana a Córdoba. Durante su estado en aquella provincia, hablará ante los oficiales superiores y jefes de la Guardia de México, de la aeronáutica de la región, con su audiencia. El comandante. He aquí la sonata clara de luna, un instante feliz en la vida de Beethoven. Bueno, más de 150 años pasaron desde la muerte de ese gigante. En ese largo periodo, centenares de miles de niños y jóvenes abrazaron la carrera de la música. Pero hasta ahora, Beethoven no retornó en ninguno de ellos. La señal indicará con exactitud la hora 13 en todo el territorio de la República Argentina. Será transmitida en forma directa desde el Observatorio Naval de la Armada de nuestro país. 16 en el Meridiano Internacional de Greenwich. 15 en Marlonort en el país, medias de la изв籍ación de los ciberenes de la Restauración Marcopa o la mentallyсть contra él. Las crezales serían más de asignantes contra él les y más. así que es muy ranny. Questa girls no teniendo la��qües de los claraolar de otros casos.